Mi gente se formó hoy, Gigantes de Carolina vs. Cangrejeras de Santurza aquí en Carolina. Vamos a ver lo que pasa. ¡Busca tu pan, pan, pan! Aquí está Faticada de Carolina, chequen cuando echan. Ahí van a echar, si están echados. ¡Mirá esto! ¡Se va a caer Carolina! Aquí está Faticada de Santurza, de las Cangrejeras, chequen cuando echan. ¡Echaron! ¡La Faticada de Carolina! ¡Lo está dando a todos, cariño! ¡Esto se va a caer! ¡Esto es otra cosa! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Están todos ahí motivados! ¡Están motivados! Ahí están las muchachas cuadrando la próxima estrategia, la Gigantes de Carolina. ¡Lo están dando todo, chequen esto! ¡Guau! ¡Mirá, cuñeta, Carolina! ¡El calentón! ¡Ese güey! ¡Está bueno el juego, ¿verdad? ¡Sí! ¿Quién va a ganar hoy? ¡Carolina! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Ahí! ¡Gigante! 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 ¡Ahí están las muchachas, las cangrejeras de San Dulce, cuadrando su próxima estrategia! ¡Esto está fuerte, mi gente! ¡Este juego promete! ¡Esto es fanática de San Dulce, estas cangrejeras! ¡No, yo soy la seguridad de San Dulce, que es muy diferente! ¡Oh, la seguridad! ¡Ok! ¡La seguridad! ¡La presión! ¡La presión! ¡Gami! ¿Cómo está este juego? ¡Fatal! ¡Pero vamos para encima! ¡La vamos a eliminar como quiera! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Ahí! ¡Sant Dulce! 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 ¡Sant Dulce! ¡Sant Dulce! ¡Ahí! ¡Esto es el más cangrejero de todos! ¡Papi! ¿Cómo está este juego? Está buenísimo, ¿verdad? Ahora es que se va a poner bueno, que le vamos a ganar. ¡Ahí viene la cangrejera! ¡Tiramos un Sant Dulce! ¡Sant Dulce! ¡Ahí! ¡Muy gente, se va a caer esto! ¡La patica de Carolina! ¡Uy! ¡Muy gente, esto está encendido! ¡Esto se va a caer aquí! ¡Wow! 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 ¡Ehhh! ¡Wow! ¡Wálkez, vaya, vaya! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, vaya, estáis Chico! ¡Una bulla! ¡Ganado! ¡Ganado! ¡Se formó! ¡Ganó Carolina! Este juego estuvo súper brutal Así que, contemos en el próximo ya llevan 2 y ahora vamos a distinguir a los próximos 2 4 de 7 ¡Mira vos! ¡Ganó Carolina! ¡Esto estuvo brutal, mi gente! ¡Esto la patica! ¡Ganado de Carolina! ¡Ganado de Santurte! ¡Se pueden ir! ¡Se pueden ir! ¡Vaya! ¡Ganado de Cristina! ¡Ganado! ¡Ganado de Francisco! ¡Banado de Camino! ¡Hey!